y buenos días con todos bienvenidos una vez más y comenzamos. Ya habíamos dicho que en química orgánica iba a estudiar una serie una serie de pues compuestos en base a lo que es el carbono. Habían algunas excepciones que habíamos comentado que eran pues carbonatos, el CO2, entre otros. Y había otros que estaban en esta lista que son los que estudiaremos a medida de la energía del año. Por otro lado, ya hemos visto varios problemas anteriores. Nos habíamos quedado viendo lo que era el conteo de enlaces sigma y pi. Donde recordamos que pues en un enlace simple había pues un sigma. En un enlace doble, como el que está en esta ubicación, había un sigma y un pi. Y en un enlace triple había un sigma y dos pis. En base a medio, pues podemos ir contando nuevamente cuántos sigma y cuántos pis hay en este ejercicio. Temos en cuenta, como dice, en un doble, hay un sigma y un pi. En un triple, un sigma y dos pis. Y en un normal, pues únicamente sigma. Ya, malo híbrico, muy bien. ¿Ya? No me importa, Adriano. ¿Ya? Ya, que mi naricielos. Y James. No, ahí está. Muy bien, Adriano, es correcto. Entonces, contando pis, habría pues acá uno, dos y tres básicamente. Bueno, pues tendríamos tres pis. Y para lo que es el sigma, si contamos, pues ahora al conteo rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y prácticamente diez. Serían diez. Once, no. Diez, más exacto. Y bueno, ahí sería pues nuestra cantidad de pis. Pis tres y sigma diez. Recordamos, mientras me las voy a anotar, porque este se copia. Recordamos nada más lo que es el tema de las estabilidades. De acuerdo a lo que habíamos comentado hace tiempo en otro tema, decíamos que cuando teníamos enlaces sigma, esos eran pues medianamente estables, pero lo que eran los enlaces pi, pues eran inestables de cierta manera. Y lo mismo pasaría acá. Esos enlaces pi, en contraste con los sigma, pues son un poco más inestables. Pasamos a la siguiente, es otro caso más. No lo van anotando, lo van analizando también. ¿Cuántos pi habrá? O no hay ninguno. ¿Cuántos sigma habrá? ¿Cuántos pi habrá? ¿Cuántos pi habrá? Ajá. Una respuesta de T. De Adriana. De Durinco. Vamos a ver el conteo Para lo que sería, pues, PIS Vemos solamente un doble Así que solo hay uno por ahora Y en lo que respecta al SIGMA Tendríamos por acá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis Y diecisiete Ah, está correcto Estamos acá Diecisiete enlaces SIGMA Y lo que sería, pues Un solo enlace Pi Prácticamente Por ahora, todo lo que nos interesa Nada más PIS Y SIGMA Ya más adelante Entraremos a las bases Tendremos que nombrar esa cosa Que al final, ese es el objetivo Al final, el objetivo va a ser, pues Darle un nombre a ese compuesto Si, pues, el objetivo va a ser A la vez No, el objetivo va a ser Tendremos a las bases No, el objetivo va a ser Tendremos a las bases Ok, listo, no hay ningún problema Bien, pasamos a las siguientes En este caso Ya los enlaces de CH Ojo, los dos enlaces de CH Que estaban aquí De forma explícita en la fórmula desarrollada Se han abreviado Ahora, recordar que El que se hayan abreviado No significa que no estén Están ahí también Así que cuando hagas tu conteo para enlaces sigma Tienes que considerar a los hidrógenos también Están, pues, de cierta manera Ocultos, ¿no? Esos enlaces Analízale, me comentas ¿Cuántos pi se habla? O cuántos sigma también Ya, ok Ya se han puesto Adriana Luz, Akemi No es exactamente sentido Ya, hay variedad No pregunto y variedad de respuestas A ver, llegamos En lo que son pis, pues No hay pis Ves que no hay ningún doble No hay ningún triple Así que, pues, pis El plano no hay Ahora, en los sigma es la cosa, ¿no? A la vista Tienes uno Tienes dos Y tienes tres Sin embargo, como les he dicho Aquí, en el caso anterior Tú tenías cada hidrógeno Cada hidrógeno Unido al carbono Por un enlace sigma Cada hidrógeno Entonces, ahora que estamos planteando Fórmula semidesarrollada Igual pasa lo mismo Cada hidrógeno Está unido Al carbono Por lo tanto Ahí también tienes tú presente Que serían sigmas Entonces, por parte de lo que es este primero Tienes tres sigmas Por parte de este otro Tienes otros dos sigmas Uno, dos hidrógenos Acá tienes otros dos sigmas Y aquí otros tres sigmas Son los que antes decíamos Pues, los sigmas que están a la vista Y los sigmas que no están a la vista No, los que estaban escondidos Decíamos en esa vez En aquella ocasión Por lo tanto En este caso Sumarías Escondidos Tienen, pues, una suerte de diez Y a la vista Tienen una suerte de tres Por lo tanto Está correcto híbrido Tendríamos trece sigmas Recordar y tomar en cuenta Que esos enlaces Que nosotros tenemos aquí Que sabemos que son enlaces sigmas Básicamente es Este enlace ¿Entre quién? Entre este carbono Y este carbono Lo mismo pasa con el enlace de aquí Este enlace Es entre el carbono De la izquierda Y este carbono De la derecha O al revés Los carbonos Y de igual manera aquí Recuérdalo No vayas a pensar Que este enlace Es con el hidrógeno No, no, no Este enlace Es carbono Con carbono Y lo del hidrógeno Eso está escondido Pero está Entonces es un enlace Que está Pácitamente Como dirían X o sin comunicación Ya lo tenemos Trece enlaces sigmas Y cero enlaces pi Para este pues El hidrógeno Si se comienza Y si se nota Se nota Lo van a notar Lo van a apuntar Por otro lado Recordarles que es Veintitrés Y pues estamos A una semana Bueno Menos de una semana De la entrega Del proyecto Y mestrado Recuerdo que Hemos dejado un proyectito Para el día Veintinueve Y pues ya estamos A la fecha Cerquísima Cerquísima Lo que sería pues La fecha Propiamente De entrega Ya asumo Que la mayoría Solo le faltará Pues grabar Una edición final Quiero previo Si no pues Todavía tienes Un fin de semana Para salvar la nota Fin de semana Para hacer tu proyecto Como corresponde O sea No se ha olvidado Entonces No recordar Como siempre Te esperas De que es el último Del año Y ya sabes Que el proceso No está individual Sacas una D De frente Eso va a ir a libreta Un solo A D de golpe Si no Pues tienes una C Segurada Bien Pasamos ahora A el siguiente ejercicio Este de aquí Igual que el anterior Toma en cuenta Lo que ves Y lo que está oculto O lo que está De forma tácita También se copia Si también se van Anotando Sería Los pis Y los siglos Ahí está Bien Adriano Correcto Hay más que eso Santiago Me falta Contar Los que está A la vista Correcto Adriana Correcto Jebs Muy bien Monicelo Mira Gemi Vale Sí Correcto Muy bien Luz Correcto Entonces en este caso Lo que viene a ser pis Pues pis no hay No hay ningún doble No hay ningún triple Así que No tendría por qué Existir los pis Y en lo que respecta A los sigmas Estamos contando Que acá hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero eso es lo que está Pues a la vista Entre carbono Y carbono Ajá De estos cinco Hay que añadirles Tres de aquí Llevamos ocho Diez Trece Dieciséis Y diecinueve Contando los enlaces Con el hidrógeno Que también es un sigmo Ahí tendrán entonces Diecinueve Sigmas Como tal Y es lo que toca Cero pis Deis Una de sigmas Entonces Ahí está Ya va a encaminar La mayoría Va a entrar Con otro dispositivo Luz Me parece En la sala Espera ¿Vale será otra persona? Sí Ahí está Ok Bien Pasamos en breve De este ejercicio Hacia el siguiente Pero por pronto Tomar en cuenta Recordando un poco Las propiedades De los carbonos Recordar que el carbono Es de los pocos Que pueden Enlazarse Con cinco mil Lo podemos ver aquí A esa propiedad Le llamamos La Autodontenación La autosaturación Luego otra propiedad Que hay que recordar No olvidarnos Porque va a ser fundamental Después El tema De la tetravalencia Que permite Al carbono Formar Uno Dos Tres Cuatro Enlaces Igual con cada Ocárbona Tu VCS Tiene uno Más los tres De acá Cuatro Ves En el medio Tiene dos Tres Cuatro No olvidaros La tetravalencia Los cuatro Nacen el carbono Básicamente La autosaturación Que el carbono Se puede unir A sí mismo Y la covalencia Quizás Esos son los principales Que va a recordar No olvidar Pasamos ahora A ese siguiente De aquí También se copia También se copia Esa nota Ahí sí parece Que ya existe Algún pi Por lo menos Ajá Ahí está Vájalo híbrico Vájalo híbrico Bien Santiago Sí No había problema Aquí mismo No había problema Vale Diebs Por Antoluz Ok No hay problema Aquí mismo Puedo utilizar Los escenarios Sin ninguna En cuenta De Santiago Vale Cielo No lo vas a ver Vájalo Entonces Lo que respecta A los pis Pues en efecto Como ha señalado La mayoría Pues solamente Hay uno Lo notamos En este enlace Doble Ahí está el uno Y en los signos Hay controversia Me dicen por acá Algunos quince Otros diecisiete Vamos a ver Contemos lo que está A la vista Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Más lo que está Más lo que está Alrededor Tendríamos Siete Ocho Diez Trece Dieciséis Y base Y base Estudito Diecisiete Entonces en total Son diecisiete Sigmas Contando pues Como hay en cada uno De los espacios De los hidrógenos Como corresponde El número Diecisiete Diecisiete Sigmas Y Un pi Lo que hemos dicho Quince Quizás Podrían Contar los H De medio Quizás A eso Eso le pasa Eso le pasa Debo tener Mucho Cuidado En el conteo Aquí Ya que lo comentan Recuerda que la próxima Semana Ya entramos A diciembre Y pues El día Jueves Si no me equivoco O viernes Vienen lo que es Su clase Semipresencial A través de su vida Pero preparándote Alistándote Para irte Nueve a doce El día Jueves O viernes Cuando les toco Usted Jueves Es obligatorio No Es voluntario Recuerda que Lo de diciembre Es un piloto Un piloto Para ir pues Con miras A lo que es El próximo Próximo año Próximo año Si Según lo que Decretó el gobierno Próximo año En marzo Se arranca Todo presencial Por el tema De que pues Hay presión De entidades Internacionales Como la UNESCO Que están presionando Pues al país Si te das cuenta Los tres países Ya está En un nuevo presencial México Colombia Argentina Chile Y pues Te exigiendo También La UNESCO Al Perú Que pues Cumpla ciertas Cosas Para retornar Hasta Venezuela Hasta Venezuela Creo que sí Había retornado Presencial Y pues Perú Como que No hemos esperado Pero ya están Presionando Entidades Internacionales Y pues Ya Tenían que Hacer la idea De que Retorna Hasta clase Después de los años Prácticamente Así que Así que pues Por eso Te implementamos Esta transición Transición De tres horas Nada más Solo son tres horitas Un día Para que pues De a poquito Te readaptes A la presencialidad Ya que en marzo Pues Va a ser de porrazo Va a ser mejor Bien Pasamos ahora A este siguiente caso Este de aquí Ya es un poquito Más Sofisticado Pero igual Se puede hacer Igual Conteo Enlace P Conteo Enlace S Ya está Bien sentido Ahora Torena Ahora Aquí Me voy a luz La propuesta Te hago Los sigmas Ahora También Bien Aquí Enlace También Propuestas Hoy Hacemos el Conteo General Propuestas De luz Me Yo Bueno Contando Los pis Nos podemos Tocar Uno Dos El triple Viene por partida Doble Aquí hay uno Más Y uno Más Y los pis Son cuatro Respecto A los Sigma Aquí Si va a ser Un poco Más Complejo Porque Es grande El compuesto Mientras más Grande sea Más posibilidades Hay de que algo Se nos pase En la vista Entonces acá Tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por lo menos Enlaces Carbono Carbono Que es lo que Podemos checar ahí Con tipo Sigma Son siete Son siete Ahora Nos faltaría Contar lo que Están viendo Los hidrógenos Tendríamos Siete Diez Once Doce Catorce Dieciséis Y con este de acá Diecinueve La mayoría me dijo Dieciocho Veinte Pero Aunque Voy con Toma A ver A mí capaz Mejor Tenía algo De la vista Vamos a hacer En el Conté Puesto Veinte Se la Quintipió Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno No se me está yendo Ah Acá está el otro Ocho Once Ah Claro Todo Cambiado Catorce Quince Dieciséis Dieciocho Veinte Me ha faltado El de acá Ahora Existirán Veinte Es correcto Con lo que Señalaban Veinte Muy bien Hasta me dice Me fue uno Pero ahí está Cuatro bis Y Veinte Sigmas Veinte Sigmas Como recomendación Cuando el compuesto Sea muy grande Trata de hacerle Una pasada Dos pasadas Por si es que algo Se nos está Escapando Cuando es pequeño No hay mucho problema Pero cuando es un compuesto Un poco más grande Como el de aquí Es ahí la situación Es ahí la cuestión Y volá Y en breve Pasamos a otro Tipo de preguntas Donde también Se va a contar Pero ya no Vis Ya no sigas Sino otra cosa Bien Vamos en el Dejamos lo que es El rumbo De contar Sigmas Y contar Pis Y ahora vamos Por lo que viene A ser Carbonos primarios Secundarios Terciarios Y cuaternarios Sí Van copiando Van anotando Ok Entonces aquí tenemos Esta situación Carbonos primarios Secundarios Terciarios Y cuaternarios Tienen una definición Pero Vamos a ir de frente A ver Para decir que un carbono Es primario Si recordamos Pues Primarios Cuando el carbono Se une Solo A un carbono Como así A ver Si te observas El carbono Que está en esta Posición Este de acá Pues Ese carbono Únicamente Se une Al de su derecha A nadie más Lo mismo Pasa con el carbono Que está en esta Posición Se une Solamente A un carbono En este caso El que está Arriba Entonces Todos los Carbonos Que solo Se unan A uno Serán Considerados Carbonos Primarios Como este Y como este Básicamente Por otro lado Para ser Considerado Carbono Secundario Se requiere Unirse A dos Carbonos Como por ejemplo El que está En el medio Ese que está En el medio Está unido A un carbono A la izquierda Y a un carbono A la derecha De ahí Que se le llama Pues Secundario Para lo que viene A ser Terciario Como ya estarás Pensando Si primario Se une a uno Secundario Se une a dos Pues el terciario Se une a tres En este caso Tenemos como ejemplo Este de aquí El cual se une A uno Dos Tres carbonos Y por último El cuaternario Se une Pues como dice su nombre A cuatro carbonos Que sería el que está Aquí en medio Que se une a Uno Dos Tres Y cuatro Es el enfoque Básicamente De estos tipos De carbonos Primarios Secundario Terciario Y cuaternario Sería importante Conocer ese Porque más adelante Cuando hay algunas funciones Como los alcoholes Los alcoholes Se pueden clasificar Como alcoholes primarios Secundarios Y terciarios En algunas situaciones Por lo pronto Entonces tendríamos aquí Este carbono Como un carbono primario Porque se une solo a uno Aquí otro igual Mismo caso El de ahí El mismo caso El de acá Y el de acuya También Por lo tanto Primarios tendríamos Cinco Es otra vez Un conteo Sí Pero bajo otro Enfoque Para lo que Viera ser secundario Llegamos señalado El del medio Que se une solo Dos carbonos Para terciarios Teníamos el que está En la parte meridional Y el último Que era Cuaternario En esa posición Y ya está Entonces Otra vez Nos volvemos A cortar carbonos Pero Bajo otro Enfoque Como les digo Bajo el enfoque De primario Secundario Terciario Y cuaternario Pero fija En quinario Hay un carbono Cinco No El tope es cuatro Porque justamente El carbono Su tope Tiene la tetravalencia Tetravalencia Que les dije Que era pues La capacidad De formar Cuatro enlaces Entonces Su tope Sí o sí Tiene que ser Cuatro Nada más que cuatro Ya lo tenemos Bueno Primario Secundario Terciario Cuatro Nada más Tenemos hecho Antes del año pasado Así que Es un recordar Más que nada Esta parte Siempre Pasamos Hacia otro Ejemplo De este Mismo Rubio Pasamos El siguiente Como corresponde Bien Y bueno Hagamos con ejemplo Primero esta parte Y buscamos Lo que son primarios Bueno Primarios Tendríamos Por ahora Este de ahí Se une Solo a un carbono Como puedes ver Que es el de esta posición Luego tenemos A este carbono Que se une Al de aquí Nada más Tenemos A este otro A este otro Y al de aquí También En total Pues como puedes Chequear Primarios Hay una suerte De cinco Ahí está Tal cual Vale luz Vale adrenal En lo que respecta Pues a secundarios Busca los que se unen Solo a dos Que viene a ser El de aquí En esa posición Otro más Por acá Otro por acá Y otro por aquí Y en total Muy bien Sería Básicamente Cuatro ¿No? Para terciarios Pues Tendríamos Por aquí Uno Y nadie más Por eso Y cuaternarios Uno También Eso Enfoque de Gems Y de Gems Correcto Y eso No hay nada más ¿No? Esta parte De química Pues ya Sin ningún Cálculo Sin mucha Cuestión Solamente Es contar Aunque No me gusta Muchos Cálculos Todavía El próximo año A partir De hacer Química Tiene más cálculos Por cierto Pero bueno Estoy a Falta un tiempo Este Y Más Terminado Notar Eso 8 y 40 Tengo que Cernar un poco Por lo menos Sí Pasamos El siguiente Número 3 No lo copiamos Por un tema De que Tengo que Ganar tiempo Pero sigamos Haciendo el conteo Vamos buscando Por lo pronto Lo que son Primarios No lo sé Cómo copiarlo Pero sí Analizamos Ahí está Corrector Luz Muy bien Ya Cerca Que A mí Vale Y No se Tiene Tarela Vale Malicera Vamos Por primera Parte En lo que Respecte A primaria Y En el secundario Muy bien Tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay un montón De primarios Aquí Entonces acá Tenemos 8 Secundarios Y ahí Y ahí Y ahí Me repuede Es el camino Esta luz Esta yems ¿Alguno más con secundarios? ¿Alguno más con secundarios? Porque se une a dos carbonos Porque se une a dos carbonos Son dos de ahí Por ejemplo Vamos ahora por terciarios Cuántos son los más con secundarios Cuántos son terciarios Moon James Moon Luz Bien Adriana Bien Marisela Bien Ageni Entonces Lo que Respecta A terciarios Tenemos Pues Uno Y dos ¿No? Básicamente Nada más que dos Y nos quedan por último los cuaternarios. ¿Está? Muy bien. Mario de Yes, Mario Luz, Mariana. Bien, Akemi, Maricela. Entonces tendríamos cuaternarios uno y dos, básicamente. Y recordamos que es cuaternario porque se une a lo que serían cuatro cárbonos. Que son esos que están a su periferia. Y con esto vamos hacia lo que es la cuatro. Es un poco más grande, pero igual lo analizan más que nada. Para ganar un poco de tiempo. Primario, según cuánto serán. Ajá. Bien, Mariana. Muy bien. Casi, casi. Muy cerca. Siempre cuando es un poco grande es un poco más tedioso. ¿Cómo que tedioso? Bueno, complicado. Largo. Peligioso. Correcto, Luz. Correcto, Maricela. Profesor, yo he dejado un ratito mi propio té. Desde el día que lo hice. O sea, desde el día que había informado. Hice un poco. Y ahora lo he abierto después de días. Y creo que me está yendo bien. Ok. He estado viendo y aparece cosas nuevas. O sea, añado algunas partes de cada ejemplo que nos daba para investigar. Como la historia, cómo se obtuvo, eso. Ahí también le estoy poniendo el autor de cómo lo hizo. Y un ejemplo de cómo es que era la teoría de Isaac Newton. O el gran invento de Thomas Edison. No, se ve prometedor su proyecto. Espero que lo logren concluir todo hasta el 29. Claro. Ahora, una pregunta que no entendí tan, tan bien. ¿Qué eran las innovaciones? O sea, ¿qué innovaciones hay en electricidad para el futuro? Ah, ya, ya. O sea, beneficios, beneficios. Profesor, disculpe. Novedades más que todo. O sea, quizás se ha descubierto una nueva forma de producir electricidad a partir de animales. O la capacidad de producir electricidad en el espacio por láseres. Cosas así, ¿no? Que pues están surgiendo en el día a día, ¿no? Así como los celulares se innovan de tiempo en tiempo. Tienes tu celular con cuatro cámaras, con ocho cámaras, con veinte cámaras. Con todos, cincuenta mil cámaras. No sé, ¿no? Pues igual, así todas las tecnologías van innovándose. Si tú vieras lo que pasó con el televisor, al inicio era blanco y negro. Luego surgió, pues, los colores. Luego surgió la pantalla plasma. Luego surgió la pantalla LED. Siempre me pregunté. El día en el que existían así ciudades ya antiguas, ¿se agarraban fuego para prender sus casas? O sea, no lo de quemar su casa, o sea, para hacerlo como iluminación. Claro, en su momento, en lugar de lo que había, pues, focos, tenían lámparas, ¿no? Lámparas, lo que eran lámparas de aceite o de otras sustancias. Y, pues, eso tenían, pues, como un fueguito controlado como velas, ¿no? Profe, ¿a poco se convirtieron en aduño en eso? Uy, si vean todo lo que le da miedo, pero bueno, si es parte de esto. Ahora, ¿hay que meter una pregunta? Claro, ¿hay un mínimo de tiempo? Sí, sí, aquí hay una pregunta acerca del mínimo de tiempo. Bueno, pues, actualmente, por si alguno se olvidaba, el post. Entonces, recordamos por acá. Acá está. Había un mínimo esta vez, ¿no? Como para que una nota, pues, aprobatoria, todo bien. Había este mínimo de tiempo. Son cinco minutillos. Que en base a toda la información que tienen, pues, sí alcanzan los cinco minutos fácilmente. O sea, una buena investigación, no habría problemas con alcanzar el tiempo. Ya, si sobrepasan los cinco minutos, pues, genial. Genial. Bien, pasamos al otro programa. Bien, completando esto, 8.43. Tres. Tres. Para unos secundarios, tendríamos en esta aplicación dos. Bueno, uno, disculpen. Solamente uno. Terciarios, a ver, buscamos cuántos terciarios hay en este caso. Y para que los terciarios suenen a tres carbonos. Algunos capaces de detectar una forma rápida de identificar estos terciarios. Entonces, ya, el aeropuerto de llana, de luz. Maricilio, de aquí. Ya, vamos a chequear. Tengo puestas dientes. Entonces, tenemos uno en esta ubicación. El segundo, en esta otra. El tercero, en esta otra. Y el cuarto. Pero son cuatro. Sí. Son cuatro carbonos terciarios. En esas respectivas posiciones. Y el último que nos queda, pues, serían los cuatardarios. ¿Vale? Correcto, Luz. Correcto, Luz. Por otro, Adriana. Maricilio. Margeni. Ahí estamos. Los tenemos cuatro tonarios. Un total o una suerte de dos. Básicamente. Ahí tenemos los cuatardarios. Y bueno. Algo más que todos comentar es el tema de la isomería. Pero, pero, pero. Así lo vamos a comentar rápidamente. Entonces, vas apuntando a esta definición. Que es, pues, propia de lo que serían. También los compuestos orgánicos. Y lo de aquí. Entonces, de eso vería. Los compuestos que tienen la misma fórmula global. Pero diferente estructura. Se denominan isómeros. Los isómeros, como dice ahí. Tienen diferentes propiedades entre sí. Entonces, una de las peculiaridades con los compuestos orgánicos. Es que, pues, hay muchísimos compuestos. Que comparten la misma fórmula global. Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente. La fórmula global no te da, pues, la suficiente información que tú necesitas acerca de un compuesto. Para entender mejor lo de isómeros. Vamos a poner por aquí. Algunos ejemplos. Por cual. Entonces, por otro fenómeno. En general. Van a apuntar esa parte. Esas son definiciones. Así. Vamos a hacer un ejemplo de que van. Gracias. Gracias. Bien. Para comprender la enfermería, nos da este ejemplo por aquí, ¿Ya? Acá tenemos dos compuestos que de por sí son diferentes. Sin embargo, si tú haces el conteo de fórmula global del primero, ¿Cuál sería su fórmula global? Toma en cuenta que la fórmula global suele contar qué tienes de cada elemento. Fórmula global para ese caso. La global, la fórmula global. C3, C2, C5, H, no sé qué. Vale, ahí es. Haciendo un conteo de carbonos en general, tendrías C4, básicamente. Y para el hidrógeno, pues, tendríamos una suerte de 10, si lo checas ahí. Lo mismo pasa abajo, ¿Vale? Aquí. Si tú cuentas abajo, también tienes C4 y también tienes H10. Entonces, en ese caso, estás frente a lo que sería, pues, un isómero o una pareja de isómeros, donde los dos compuestos tienen la misma fórmula global, pero son dos compuestos distintos. Y esto, pues, se puede extrapolar a varios otros casos. Por ejemplo, puedo ponerle acá 1H, puedo ponerle acá 1H. ¿Dónde, pues, ahora esto va a cambiar ligeramente? Sería ahora C4H10 con la presencia de oxígeno. O sea, pero siguen siendo compuestos diferentes. Misma fórmula global, sí, pero compuestos totalmente distintos. Entonces, ese fenómeno presenta la mayoría de compuestos orgánicos. La mayoría, pues, presenta un isómero. ¿Y cómo será de típico este fenómeno o esta cuestión? Que mayormente, no solamente existe una isomería, sino existen varios tipos de isomería, como son los que tenemos aquí. Hay lo que se llama una isomería estructural, una isomería espacial, que dentro de las isomerías es lo más alucinante, porque en la estructural, pues, a la vista está que son distintos, como el ejemplo que te mostraste hace un rato. Pero, en lo que viene a ser lo espacial, tú podrías, de cierta manera, pensar que es lo mismo. Sin embargo, el poner, por ejemplo, un hidrógeno en la posición arriba y luego en la posición abajo, ese simple cambio hace que, pues, el compuesto ya sea otro, generando así lo que se llaman la forma cis y la forma trans para un compuesto. Y eso entra, pues, a la geometría o a la isomería geométrica espacial. Y hay incluso una geometría óptica, ¿no? En la cual, pues, los compuestos son como imágenes y un espejo, ¿no? Bueno, pues, son cosas que iremos viendo a medida que iremos avanzando en cada uno de los compuestos. El esquema no se copia, vamos a tomar poco tiempo, y vamos directamente hacia lo que es el libro, ¿ya? Pero igual, tomar en cuenta, esto les asumería que, a medida que avancemos, iremos retomando nada menos. Entonces, tenemos aquí capítulo 3, vamos por tu libro, vamos a hacer todo lo que se puede en el libro. Y entramos acá. Concentrilo en el capítulo 3, química, obviamente. Se nos menciona en el marco teórico las generalidades, nos hablan las propiedades físicas, las químicas, los tipos de fórmula y los tipos de carbón, que es lo que hemos ido evaluando y desarrollando. Por otro lado, pues, se nos plantea las excepciones, siempre es bueno regular recordar que es un ráguero de ser posible, los que no son parte de los compuestos orgánicos, a pesar de tener carbonos. Teníamos el CO2, a los carbonatos, bicarbonatos, como principales excepciones. Esto es lo que decíamos nosotros que no son compuestos orgánicos. Esos no son. Compuestos orgánicos. Te vas a olvidar, esos no son. Por eso están dentro de lo que son excepciones, los que no son. Luego, que más nos comentó el librito, tenemos aquí las propiedades que ya conocemos, los tipos de carbono, impuros, bueno, impuros no tanto. La palabra correcta debe ser, pues, cristalinos y no cristalinos. Luego nos recuerda las propiedades de tetravalencia, la covalencia, propiamente. Tetravalencia, más que nada, por los cuatro enlaces. Covalencia, más que nada, por enlazarse con otros no metales, formando enlaces covalentes, que nos corresponden. La autosaturación, que ya le hemos planteado, que es la capacidad de unirse a otros carbonos. No todos los elementos pueden hacer eso, salvo el silicio. Luego tenemos la hibridación, que es la combinación de orbitales, que lo dejaremos nada más así como combinación de orbitales, porque aún no hemos visto a fondo enlace químico. Hemos visto así una generalidad este año, que han sido, pues, covalentes, iónicos, pero nos falta ver un análisis más profundo, que eso ya sea el tercero. Luego tenemos tipos de fórmulas, ya hemos señalado también las fórmulas desarrolladas, donde se ven todos los enlaces semidesarrollados, donde solo se ven enlaces de carbono globales, donde solamente se cuenta, y faltaría aquí el de líneas, que también ya hemos trabajado. Nos habla también de tipos de carbono, que es lo último que hemos visto en cuaderno. Es el conteo, más que nada. Y luego tenemos, pues, a la parte de preguntas. Entramos aquí del plano número uno rojo, y analizamos de aquí en adelante. ¿El agudo rojo te dice verdadero o falso? Vamos a ir a chequear. El primer plano te dice ahí, Si el propano, ese gas que está en tu balón de gas, que ya está caro en estos tiempos, C3H8, es un compuesto orgánico, pues, veamos que tiene carbono, y veamos que tiene a su inseparable amigo hidrógeno. Por lo tanto, está muy bien, Akemi. El primero, sí, se trata de una cuestión verdadera, ¿no? Vale, o también, James. Carbono y su inseparable y amigo hidrógeno. En la dos te dice, el dióxido de carbono, ese gas que expulsas tú al respirar, después de la hematosis, lo vas a olvidar, te dice, es un compuesto orgánico, pues, ahí está, correcto, James. Entonces, tenemos que el CO2, en luz, no es un compuesto orgánico. Ese CO2 estaba dentro de las excepciones. Por lo tanto, ese no va, es falso. Y el tercero te dice, ¿Los compuestos orgánicos son solubles en agua? Como te dije en aquella ocasión, solo recuerda el aceite. El aceite es un compuesto orgánico. ¿Es soluble en agua? No. Por lo tanto, pues, ese, muy bien, válido. Ese sería falso, falso. Aunque algunos sí son, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Pero la mayoría, la gran mayoría, no lo es. Uno azul. En la uno azul te comenta otra historia. Dice, generalmente los compuestos orgánicos presentan el gas ecovalente. Sí recuerdo lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Bueno, el carbono tiene como propiedades de travalencia, autosaturación y covalencia dentro de las principales. Por lo tanto, la pregunta, o el enunciado número uno, válido a James, en luz, sería, pues, a vivas voces, verdadero, ¿no? Tiene aquí. Pues sí, ¿no? Compuesto orgánico tiene carbono y, pues, sí, covalencia de planta. Número dos, el metano, ese gas que tienes tú en casa, si tienes cálida, ese gas es un compuesto orgánico, ajá, con todos, sí, este sí es un compuesto orgánico, en toda ley. Tienes carbono y tienes hidrógeno. Está dentro de lo que es la categoría. Para lo que viene a ser la 3 tienes el azúcar. El azúcar C6H12O6, pues, tal como pueden ver, sería, pues, un compuesto orgánico, en toda ley. Tienes el hidrógeno, tienes el oxígeno. Recuerda que las excepciones son contadas, ¿no? Excepciones, lo habíamos señalado, eran estos tres, ¿no? Estos tres, o parecidos, pero, pues, para lo que hemos visto en los ejercicios de ahorita, pues, eso sí cuadra. El C6H12O6 va. Y, de hecho, este es de los compuestos orgánicos más importantes para nosotros, ya que esto es, a su vez, la fórmula de la glucosa. Ponle abajito. Glucosa. No, pero te olvides. Entonces, glucosa C6H12O6, una molécula orgánica muy importante para la mayoría de seres vivos, incluyéndonos a nosotros, ya que esa molécula, así de chiquita como la ves, es necesaria para nosotros en la producción de energía, más que nada. Pasamos de plano, de la 1 azul, hacia lo que es la 2 rojo. En la 2 rojo te pide la fórmula global del compuesto. Y por fórmula global, ya sabes que es contar cada uno de tus elementos. No te sé que aquí tienes carbonos, tienes hidrógenos y tienes oxígenos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes de cada uno? Ya me lo irás contando. Ya me lo irás comentando. Ah, el repuesto de Akemi, EPS, qué velocidad, muy bien. Ahorita olvidamos. Parte de la propuesta, Adriana. Alguna más con su propuesta. Ahora, fórmula global es únicamente contar cada elemento, cada elemento. Ahí está, algún camino, Adriana. Vamos a ver más, mi luz, correcto. ¿Cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos se van a ver? Entonces, contamos por partes, ¿ah? Hay 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y oxígeno, pues, 1 y 2. Por lo tanto, tal y como se indica ahora en el interno, la fórmula sería C5H10O2. Esa sería la fórmula global para este compuesto orgánico. C5H10O2. Donde en cada carbono se puede apreciar todas las propiedades de ultravalencia, covalencia, correspondiente. Número 2 azul. En la 2 azul, aquí te dice, otra vez, escribe la fórmula global. Es lo único que nos piden. No es ni la de líneas, porque es la más alucinante. Solamente la global. Es igual que el caso 2 rojo, cuentas carbonos y cuentas hidrógenos. Ahí está. Válido, James. A ver, ahora es correcto. No es exactamente aquí. La primera parte va bien, pero la segunda parte es demasiado valor en hidrógeno. Entonces, al contado tendríamos los siguientes, ¿no? Ok. A ver, hay valores de elevados. ¿Por qué será? Si contamos carbonos, pues carbonos vamos a darnos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? C10. Y para lo que son hidrógenos, aquí, aliados, luz, tendríamos 22. Creo que algunos han confundido hidrógenos con sigma. Mucho cuidado ahí. Cuando queremos contar solo hidrógenos, solo con anti-hidrógenos. No le metas todavía lo de sigma. Lo de sigma es aparte, aparte. Creo que por eso han llegado a 31 o algo más. Pero bueno, no problema. Ahí está. C10H22. Solamente H, solamente hidrógenos. Nada más. 2, azul, listo. Vamos para el siguiente. 3, rojo. En la 3, rojo te habla de cuál es la propiedad de combinar orbitales. Combinar orbitales, pues lo habíamos comentado, hay una propiedad del carbono que va de ello, ¿no? Entonces trata de checar los apuntes, lo que esté por ahí subrayado y me comentan. Combinar orbitales. ¿A qué hace referencia esa propiedad? ¿Está? Málida química. Propiedad del carbono, de combinar orbitales. ¿Será eso la concatenación? ¿Será eso la tetravalencia? Ah, mi luz. Entonces, cuando hablamos de combinar orbitales puros, pues básicamente lo que tenemos ahí se llama la hibridación. La hibridación, ¿no? La hibridación. Correcto, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. La hibridación. Ojo que pues eso también aplica a los animales, ¿no? Por ejemplo, cuando tú cruzas por así decir un león y un tigre y obtienes lo que se llama un tigón, pues ahí también entra el tema de la hibridación. La hibridación al final es mezclar básicamente dos cosas que son puras. Tres azul. ¿Qué tipo de carbono se encuentra unido a cuatro átomos de carbono? Ahí está. Perfecto, Luz. Muy bien, Akemi. Más o menos bien. Esa es la propiedad, sí. Pero aquí nos preguntan no por la propiedad, sino por el tipo de carbono. ¿Ok? Ahí está, con el temor y cielo. Entonces, tipo de carbono tenemos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Está muy bien, Franco? Entonces, para este caso, si nos hablan de que se une a cuatro carbonos, se refiere, pues en toda ley, al carbono cuaternario. Por el tipo de carbono. No propiedad. Ahí dice tipo de carbono. Vale, te voy a dar a ver. Bien. Pasamos hacia el siguiente. Cuatro rojo, cuatro azul. En el cuatro rojo, este sí es un poquito peculiar. O sea, te dice, escribir la fórmula semidesarrollada del compuesto cuya fórmula global es el 4H10. Ya, a ver. ¿Recuerdas el tema de la isomería, que fue el último que explicamos? Donde te dije que, pues, varios compuestos pueden tener la misma fórmula global. Ya. O sea, al pasar eso, es muy difícil, o de hecho no es lo adecuado, desarrollar una fórmula a partir de la global. Si tú caes en cuenta, incluso en los ejemplos que hemos hecho de fórmula semana pasada, el ejemplo base del problema siempre tenía o la forma desarrollada o la semidesarrollada como dato. Bueno, porque la global no sirve como dato específico. Sin embargo, pues, así lo han puesto en el libro y nos atendremos a unos casos especiales. Entonces, un caso para este cuatro rojo, podemos postularlo así. Un alcaño lineal. Cuatro cárbonos de forma consecutiva. Ya te digo yo que también podrían haber otras variantes, pero vamos a poner eso de ahí. Y esta segunda también. Los dos son C4H10. ¿Por qué? Porque son isómeros. En la cuatro azul, planteamos lo siguiente. Tenemos esto de aquí como un ejemplo, en forma lineal también. Pero también puede ser este segundo, o este tercero, o este cuarto, etcétera. Ok, etcétera. Entonces, bajo lo que es C4H10, por ahora hemos citado únicamente estos dos. Pero en C5H8, como tú verás, hay más de dos isómeros. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Y notasí que hay muchos más. Es por eso que cuando hablamos de fórmula global, es un dato pues muy genérico que se presta para múltiples cosas. Para múltiples cosas. Por eso, ¿cuál se apunta ahí? Si gustas aquí, puedes apuntar los tres primeros y luego lanzar el etcétera. O de plano los cuatro y luego el etcétera. Ya decisión tuya. Pues ahí que quede claro que la fórmula global puede ser para diversos compuestos. Por el tema de la isomería. Por ese aspecto de los isómeros y los compuestos orgánicos. Que es algo que solo pasa en los compuestos orgánicos. Los inorgánicos no tienen el tema de isomería. No poseen esa propiedad. Únicamente los amigos puestos orgánicos. Nadie más. Bien. Es el cuatro rojo. Cuatro azul. Y pasamos a lo siguiente. Aunque no falté mucho por ver. Por otro lado, mientras termine de apuntar. Ya deben estar próximos a una segunda dosis. Algunos. Otros quizás no. Igual ten tu calendario con tu tiempito y marcado. Para que no se te vaya a escapar la fecha. Bueno. Y ya pasamos a lo siguiente. Número uno. Respecto a las propiedades del carbono. Como dice. Indica la alternativa correcta. Bien. Ahí hay cinco cosas. Y hay una nada más que el córnero. Te habla primero. El grafito y el diamante son formas nanotrópicas. Dentro de todas las formas que tiene el carbono. La uya. El coque. La turba. Encontramos el grafito y el diamante. Pues sí. La primera parece que está bien. La segunda. O el segundo enunciado te dice. Es un metal. Pues el carbono no es un metal. Es un no metal de hecho. Así que pues. Esta no va. Tiene cinco electrones de valencia. Pues la propiedad se llama tetravalencia. De cuatro. Así que pues. En la siguiente te dice. Forma enlaces iónicos. Deformar los forma. Pero no los forma para lo que es la química del carbono. Para los compuestos orgánicos. De hecho forma covalente. De ahí que sea. Pues covalencia. Y en la ETA lo que tiene alto punto de fusión y ebullición. Habíamos hecho un cuadro comparativo. Comparando. Van a la redundancia. Y pues. Ahí en esa ocasión. Habíamos visto que la mayoría de compuestos orgánicos. Tiene un punto de fusión y ebullición. Muy bajo. Por lo tanto. La única que está bien. En nuestra pregunta. Es la alternativa A. En toda ley. Solamente la A. Por el tema de formas alotrópicas. Por formas alotrópicas. Se refiere pues. A todas las formas que puede tomar el carbón. Como ya dije. Como lo que era pues la uya. El cobre. La turba. El grafito mismo. El diamante. Los fulerenos. El grafeno. Entre otros más. Número dos. ¿Cuál es la propiedad de ese de carbono. Que le permite hacer intervenir. Cuatro electrones de valencia. Ahora si dice propiedad. Propiedad. Cuatro electrones. Valencia. ¿Cómo podría llamarse eso? Se refiere a la propiedad. A la propiedad de esta ocasión. ¿Ya? Válido James. Correcto. Muy bien. Elena. El maricelo. Excelente. Bien. El kemi. El luz. Muy bien. Entonces cuando hablamos de cuatro. Cuatro tiene como un refijo tetra. Y la otra es valencia. Y juntos sería. Tetra valencia. ¿Ya tenemos? Número dos. Tetra valencia. Número tres. Para el número tres. Tenemos la situación. ¿Cuál es la propiedad? Otra vez te pregunto. Una propiedad. Del carbono. Que le permite unirse. A otros átomos. Compartiendo electrones. Mediante enlace covalente. La clave ahí está en la parte final. Propiedad del carbono para hacer enlace covalente. ¿Cómo se llama eso? No exactamente al kemiado. Ahí la parte principal es lo último. Como dije. Formar enlace covalente. Si forma enlace covalente. Ahí está. Válido James. Válido Luz. Válido Adriana. Pues por formar enlace covalente. Muy bien. Maricena. Tenemos covalencia. Ahí está. Vale aquí. Podría haber sido autosaturación. Quizás. Pero si es que decía. Otros átomos de carbono. Ahí hubiera sido autosaturación. Pero como dice. Otros átomos en general. Y la palabra clave. Como es que está al final. Enlace covalente. Nos quedamos con covalencia. En la cuatro. Nos pide. O nos solicita. El conteo de carbonos secundarios. Y el de terciario. No sé cuándo le puedes ahí chequearlo. Reconécelo fácilmente. Me dice cuánto son. Ahí está. Este luz. Verifíquenlo por si acaso. No hay un conteo de luz. Hay una cantidad más. Es un compuesto grande. Así que tome su tiempo. Para desmolarlo. Ya. Mucho mejor. La pestaña de arena. Ya. Primaria. No. Neckin. Ya. Primaria. No lo pide. Pero vamos a contar todo bien. Primaria sería una suerte. De lo que serían. Pues. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Secundarios. Que es lo que nos interesa más que nada. Hay uno en esta posición. Dos aquí. Tres allá. Y cuatro aquí. Son estos de acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Terciarios. Que es lo que nos pide también. Hay solamente uno. Eso sí. Ajá. Tal cual como se ve en el interno. Muy bien. Que es el de ahí. Uno. Y cuatro. Tres. Tres. Es el que está en el centro. Entonces como respuesta tenemos primario cinco. Secundario dos. Terciarios uno. Y cuaternarios uno. Lo que nos interesa más que nada son estas dos posiciones. Estas dos de ahí. Miren lo que toca. ¿Vale? Hoy tenemos secundario cuatro. Y terciarios uno. Ya es cuatro. Nada más. Ah, tengo un compuesto que lo he lanzado. Ya como siempre. Si el compuesto es grande. Con mucho cuidado de ir contando. Con calma. ¿Cómo se me hace la palabra? Bueno, se me fue la palabra. Con calma. Lo vas contando. Número cuatro de hecho. Vamos a lo que sería pues. Lo número cinco. En la cinco te hablo otra vez de cálboros primarios. Haz tu conteo y me comentas cuántos son. Bueno, es un poco más fácil. Ya estamos puestos. Adriana. En James. Más bien. Nada. Tengo un compuesto de luz. Ya Kenny. Verificio luz por si acaso. Muestro maricielo. Pues al cuento tenemos lo siguiente, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nada más que cinco. En secundario. Aquí estamos contando. Tenemos uno. Dos. Y nada más. Y en tercero tienes uno. Y en cuaternario es uno. Algo que contar aquí es que si tú tienes un CH2 en esta posición. Bórralo. Debe ser solamente C. Nada más que C. Si es que está con solamente C, pues genial. Si no, lo borras. Con líquido o otra cuestión. Entonces tienes el primario cinco. Nada más. Es lo que buscamos. En la seis. Te piden, pues otra vez contar, pero terciarios. En este caso solo te piden contar terciarios. Nada más. ¿Cuántos terceros habrá en ese caso? Baja. Venga, menos. Menos. Vale, oímos. Cerca aquí. Muy cerca. No solamente me hicieron. Cerca también. Vamos a verificar. Entonces tendríamos aquí terciarios. Uno en esta posición. Y dos aquí. ¿Por qué este es terciario? Porque se une a uno, dos y tres. Lo mismo pasa con el de esta posición. Uno, dos y tres. ¿Y esto? Cabo de terciarios. Dos. Ahí están los dos. Para número seis. Pasamos ahora a lo que sería la siete. Y ocho. Bueno, otra vez nos piden fórmula global. A partir de esto. Y por ahora plantearemos lo siguiente. Ya cuando veamos acá nos va a hacer un poco distinto el enfoque. Tendremos acá CH3 y CH3. Ahí si no hay isómeros. Porque es un compuesto muy pequeño. No se presta para isómeros. Y lo mismo pasa aquí. Solamente existe CH3, CH2, CH3. Nada más. Entonces, como puedo decir, deduciendo quizás. Mientras menos carbonos tenga un compuesto orgánico, menos isómeros presentará. Pero, mientras más carbono se tenga, más isómeros se tendrá presente. Esto, número siete. Y número ocho. Aunque la ocho pide desarrollada, pero dejémoslo así como semi, nada más. Pues más arribito semi, ¿no? Más no demoramos mucho. Semi desarrollada. Listo. Entonces, ya tuvimos terminada esta parte. ¿Cómo tenemos tiempo? Vamos con la otra parte que aún no está pendiente. Estamos aquí. Uno. En la uno nos pide, pues, buscar verdadero o falso lo que corresponde. Analizan y me comentas cuál sería tu alternativa ganadora en la uno. Tienes el enunciado uno que dice la propiedad de autosaturación del carbono. Hace intervenir cuatro electrones de valencia. La segunda te habla del carbono es un no metal en estado gaseoso. ¿Has visto ejemplos de gases cuando hemos tocado el carbono? Tres. Un al otro poder del carbono es el grafito. Analízalo con cuidado. Mucho cuidado y me comentas cuál sería tu respuesta. Acá fue puesta luz. Ya. Vamos a validar. ¿Alguna más? Bueno, vamos a checar. Ah, estábamos puesta un poquito con el hielo. Ya. Tenemos la posibilidad. Tenemos lo siguiente. El primero es falso. ¿Cómo que el primero es falso? El primero es falso. Porque no corresponden las dos definiciones. Autosaturación significa que el carbono se une a otro carbono. Y lo de los cuatro electrones de valencia, eso hace referencia a la tetravalencia. Y pues no corresponde propiedad con definición. Así que pues, la primera es falso. Con lo cual, se fue la A, se fue la C y tienes todavía B, D y E. La segunda te dice, el carbono es un no metal. Eso está bien. En estado gaseoso. Si tú recuerdas los ejemplos que hemos propuesto del carbono. Todos estaban en estado sólido. Entonces, ¿no estaba en estado gaseoso? No. Estaba en sólido. Por lo tanto, esa segunda es falso. Ah, tu respuesta es de verano. Ah, con la luz. Y el último es verdadero. El grafito, al igual que el diamante y otros más, pues viene a ser al otro post del carbón. En toda la ley. ¿Listo? Falso, falso. Verdadero. Alternativa, uy, alternativa B de la A. Se me escapa el clic. La C no es. Es lo que sería la B. Marca en la B. Número dos. Las propiedades, os respeto, las propiedades del carbono indica la incorrecta. Vamos. Ahí hay, pues, cinco alternativas. Algunas serán correctas y otras serán incorrectas. La A, D, dice, presenta enlaces covalentes, pues... Eso sabes que es cierto. La B comparte sus cuatro electrones de valencia. Pues también tiene tetravalencia. Puede unirse consigo mismo. Pues sí. La autosaturación. Tiene hibridación. También tiene hibridación. Forma enlaces iónicos. O electrovalentes. No, por lo menos, cuando hablamos de química orgánica. Ahí está. Vale luz. Vale adrena. De ahí está. Dos E. En la tres, ya te cuento otra historia, ¿no? Es aquel tipo de carbono. Ojo. Tipo de carbono. Que está unido a un solo carbono. Eso es la pregunta un poco más sencilla. La lluvadera. ¿Está con otra luz? Pues tipo de carbono. Que se une a un carbono. ¿Cómo lo hemos terminado? Entonces, si es uno. Uno sería, pues, Adriana. Un carbono primario en toda la ley. En la cuatro te dice. ¿Cómo se denomina? Aquella fórmula. De todas las que hemos visto. Donde se observan todos los enlaces. Entre los átomos del compuesto. Pero ¿cómo que todos los enlaces? O sea. Tienes acá hidrófeno. Tienes acá hidrófeno. Carbono. Pues cuando tú tienes todos los enlaces vistos. Como esto de aquí. Rápidamente. ¿Qué tipo de fórmula sería? Donde todos los enlaces se ven. Un poco de luz. Uno más. Uno más. Aquí. Mi maricero. No. Entonces. En este caso. Cuando ves que se han desarrollado. Todos los enlaces. enlaces, eso se llama la fórmula desarrollada. La desarrollada desarrolla con su nombre a todos los enlaces, a todos. No solamente carbono, carbono. Bueno, carbono en el contexto. Vamos a proceder acá. Otra vez. Para este caso, ahí lo tenemos las dos fórmulas en lo que sería fórmula semidesarrollada. Los dos están en serio. Pero, si ahora nosotros hacemos el siguiente cambio. También. Si a esto de aquí le expandimos y hacemos que se puedan ver los hidrógenos. Ya se lo muda de esta manera, pues básicamente ya se ven todos los enlaces propiamente. Y podemos ver carbono, hidrógeno, hidrógeno, todos los enlaces dispuestos. Entonces, esto que está arriba es la fórmula desarrollada. Donde se desarrollan todos los enlaces. Y esto que está abajo sería nada más la semi. Donde lo único que se ve son los carbonos. Estos enlaces están ocultos, por así decirlo. De forma tácica. Ese es semi. Arriba desarrollada, abajo semi. Bien. Bien. Dejando otra vez esa parte en claro. Problemas por acá. Y planteamos. Número cinco. En la cinco te cuento tu historia. Qué tipo de enlace se desarrolla. Cero entre carbono, HC. Ah, no, entre carbono y carbono. Bueno, entre carbono y carbono. Tipo de enlace no cuadra. Es una pregunta en vivo que no debería estar ahí. Porque el enlace sería enlace triple, ¿No? Pero debe ser tipo de carbono quizás. Vamos a añadirle como propuesta. Carbono primario. No es la pregunta más adecuada. Ahí debió ser tipo de carbono. Pero le han puesto tipo de enlace. Ponle aquí. Tipo de carbono más que en vivo. Tipo de carbono. Que es lo que va a cuadrar. Bueno. Hasta las cinco llegamos. Y a la siguiente enlace continuamos con las seis, siete, ocho, nueve. Y el tiempo de esto es rapidito, nada más. Y sin más sería todo un borrón. Y el día de mañana veremos con biología que tocaremos uno de los temas más feculiares que sería el sistema endocrino. Aunque creo que nos falta hablar con el sistema de reproducción femenino. Bueno, bueno, ahora lo checaré. Sin más, me voy. Tengan un momento en general y conmigo sería hasta mañana. Chau, chau.